¿Queréis comprar códigos para Playstation o Xbox? ¿O monedas para FIFA? GameGoldTrader.com, una web de confianza con códigos y monedas a muy buen precio. GameGoldTrader.com, link en la descripción. Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy como cada martes os traigo los mierdi sobres y bueno, vamos a abrir los sobres estos especiales del mundial que están poniendo, bueno, sobres especiales del mundial de polla de mierda, no están poniendo sobres especiales del mundial, están poniendo sobres de 25.000 monedas, si no me equivoco, si hay, claro, si no hay, pues nada. Ojo, sí, los tenemos aquí y bueno, tenemos, ojo, son de 35.000 hoy, me llega justo, justo, me voy a dar pelado más que el culo de un mono, pero bueno, tenemos aquí estos super sobres, vamos allá. ¿Qué llevan estos? 30 artículos, jugadores y consumidores, 26 de ellos oro, con 18 únicos, ojo, eh, se vienen buenos sobres, esperemos que estos mierdi sobres, pues nos otorguen aquí, yo que sé, un International Man of the Match o lo que quiera por él. ¿Vamos? Ojo, Toni Kroos, bueno, a ver, Kakao, Sally Hovic, Amor Evieta, André Díaz, Fernandinho, Martín Cáceres, bueno, se puede vender, Kroos, posible fichaje del Madrid, ya veremos lo que pasa con Kroos, de Michelis y Q. En el momento, pues esto, un morraña sobre a tope, ahí, de estos que dan gusto, o sea, es un mierdi sobre con todas las palabras, o sea, todas las letras bien definidas, ahí, mierdi sobre, no nos ha salido nada, bueno, nada de forma física, pero bueno, o sea, no recuperamos las 35.000 monedas, ni de casualidad, incluso saliendo halcón y centinela, y yo, 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 Jans, Mourinho, ¡oh, Mourinho no se ha salido! Bueno, bueno, mierdi sobre, sí, mierdi sobre, lo consideramos mierdi sobre a tope, pero bueno, es lo que hay, vamos a abrir otro, son los mierdi sobre, y tienen que salir así malos, o sea, que no nos podemos quejar, nos tenemos que alegrar si nos salen cosas malas, yo creo. Vamos allá, rueda la bola Ojo, cuidado Y... Coscielny Ah, pues... Pues bien, bien, bien Cristiano Rolando Nos ha salido Visebach, Traoré, Wilshere Bueno, Wilshere se puede vender Coscielny también Diakite, ¿no? Un montón de contratos Un montón de formas Pero nada Viajanti También ha salido Ojo, eh Que ya veis lo que nos ha salido Que es... Es mierda pura O sea, nada de nada A ver los modificadores Si son decentes Por lo menos El de tiro también se puede vender SDDC Se vende, bien, bien, bien SDDC También se vende, claro Si es el mismo IDC, SD Ojo, cuidado, eh Yol Este puede ser que se venda Porque es de las Barclays Y... Poco más Bueno, lo descartamos todo Y vamos a por el último sobre Ya veis, me quedo con siete mil y pico monedas Si me da para otro De siete mil y pico monedas Pues lo abriremos Y así hacemos unos mierdi sobres completos Bueno, pues ya es el... El tercer mierdi sobre de treinta y cinco mil Que abrimos Vamos allá Rueda la bola Y... Mexes Ojo Es que, o sea Ya si te sale Mexes Es ciega puro O sea, es que te entran como... Como diarreas Con estos sobres Mexes Gomis Casaef Pablo Hernández O sea, nada Fernando Que este no sé si se ha fichado por el Paris Saint-Germain O el Chelsea O no sé Algún equipo de estos Moses Es que Nada de nada De nada O sea Contratos únicos a tope No lo entiendo No lo entiendo Estos sobres de treinta y cinco mil Que qué beneficio dan Porque la verdad A mí ninguno Todo pérdida Totalmente pérdida Ojo Esto sí que se vende Esto también Esto se vende Ojo Un sobres para el Mundial Bueno Nos conformaremos con eso Nos conformaremos Que nos ha salido un sobres para el Mundial Que del Mundial ya no abro Pues por qué no abro Porque me faltan diez O nueve O ocho No sé ya Aparte de que no juego Pues me faltan muy pocos Y Nos salen No sé Cuesta un huevo de que salgan Y te tienes que gastar millones Y millones Y millones Y no te salen Y bueno Vamos a ver este Que nos sale Ojo Se viene Vamos Madre mía Es que ni Ni descartándolo todo Me Me daría para otro sobre Bueno Si da uno para uno de cinco mil Pues ya nos lo fundimos todo Y fuera No hay problema A chuparla Pues la verdad Que sale morraña pura Ojo Cinco mil ochocientas Nos da para uno de cinco mil Me voy a quedar con ochocientas monedas Mil monedas Por ahí Ojo Se viene ahí David Alaba Vamos Ahora que salga lo mejor En el de cinco mil Estaría muy muy bien La verdad Vámonos Gomis Ojo eh Ojo Y mil monedas El mejor sobre Lo que yo decía El mejor sobre Mil monedas Preciso Si al fin Son mierda y sobres Hemos cumplido la regla Perfectamente Y eso pues Es lo que conlleva Ojo Y nos quedamos al final Con tres mil y pico de monedas Y bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado Los mierda y sobres Ya veis que se han cumplido A rajatabla Los mierda y sobres O sea Han sido todos malos Hemos abierto de todos los tipos De oro Y no nos ha salido Absolutamente Nada 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 De nada Así que Pues no nos podemos quejar Mierda y sobres Puros Y poco más que deciros Chicos Como siempre digo Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis un like Si os ha gustado Si no os ha gustado Pues le dais un dislike Y bueno chicos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Adiós Adiós Gracias.